Lo único cierto es que ahora habrá que esperar el informe del árbitro Ramiro Suárez para saber si Nacional se queda con el punto que le rescató al Cartagena y que le permite mantenerse solitario en la punta o si el Real gana en el escritorio el primer partido que no ha podido ganar como visitante. Esas son las cosas del fútbol. Bueno, la única opción clara del primer tiempo, esta, con Víctor Giraldo y tapó a Adrián Verde. Aquí está la repetición de la acción. Muy bien, achicó el arquero uruguayo. En la etapa complementaria vino la expulsión para Campoelía Santa Cruz por esta falta sobre Dorlan Pabón. Ya tenía cartón amarillo y Ramiro Suárez le mostró el semáforo. Sin embargo, Cartagena hizo un buen partido con 10 hombres. Vino tras este saque de banda la falta sobre Luis Gabriel Renterí. Tiro libre para el argentino Emanuel Molina. Menos ustedes este golazo, no pudo hacer nada. El arquero argentino Gastón Pesutti, cuarta anotación de Molina en el campeonato. Celebraba Cartagena su primera victoria, pero al minuto 36 vino esta jugada colectiva. El balón le queda a Giraldo y quien marca tras el remate de Juan David Duque es Dorlan Pabón. Para señalar el 1x1 y al minuto 83 vino la agresión del bárbaro este de la tribuna sur de Nacional. Y el árbitro estuvo muy bien diciendo, aquí no hay garantías, se cancela el partido y vamos a ver qué pasa. Felices salieron esta noche del estadio de techo los hinchas de Independiente Santa Fe. Que con su victoria 1x0 sobre el Medellín mantienen la esperanza de una clasificación milagrosa. Con 16 puntos, pues ahí siguen dando la pelea. Mauricio. Germán Santa Fe ha jugado tres partidos en techo y todos los ha ganado. En cambio Medellín con 14 puntos se quedó por fuera de la posibilidad matemática de disputar un cupo a los playoff. Los hinchas de Santa Fe saben que su equipo debe hacer una proeza para clasificarse entre los ocho. Sí, ganando todos estos partidos podemos pasar a los octavos. Y ante el empate logrado ante Caldas se redujeron las posibilidades, ya que ahora debe ganar los cinco partidos que le faltan, contando con el de hoy ante Medellín. Tiene que ganar todos los partidos. Ante esa necesidad Santa Fe volvió a utilizar el mismo esquema que le ha dado resultados, con jugadores de la institución. Y uno de ellos, Mario Gómez, fue el encargado de marcar el único gol, después de un pase de Ariel Carriño. No nos ha pesado la camisa y bueno, gracias a Dios se nos ha venido dando los resultados, esperemos finalizar con la mayor posibilidad de puntos. Ese gol sirvió para seguir guardando la esperanza, ya que está a cuatro puntos del octavo. Es partido tras partido, en la medida que el equipo siga exponiendo argumentos futbolísticos y nos acompañen los resultados, después miraremos. Medellín vino a Bogotá con muchas precauciones defensivas, previendo la última goleada que se llevó ante Aquila 5 por 0. No me podía perder, ahora hay que ganar y esperar a ver qué pasa. El DIN tenía que ganar hoy, y no hizo méritos para hacerlo, y se quedó con 14 puntos. Claro, ya es difícil, es muy complicado ya. Mientras Santa Fe llegó a 16 unidades, y le quedan cuatro partidos para conseguir la hazaña de clasificar. El Huila también esta noche le dijo adiós a la posibilidad de ir más allá del todos contra todos, con el empate a un gol ante el Cúcuta en Neiva, el equipo del Tichervo Río se quedó con 14 puntos, nada que hacer. Y el Deporte Esquindío llegó al club de los que esperan con 20 puntos y por gol diferencia está en la casilla 10, luego de su victoria 2 por 1 sobre el Itaúi, que es séptimo con las mismas 20 unidades. De los pies del volante uruguayo Martín Morales nacieron los goles del Deporte Esquindío, primero en este tiro libre que terminó con el error del portero a mesa, y la posterior definición de Aldair Murillo, quien sorprendido le dio la ventaja al Deporte Esquindío dirigido por Fernando El Pecoso Castro. Antes del final del primer tiempo, centro de León Arpahoy, y quien anotó con golpe de cabeza fue Mauricio Gómez, quien llegó a tres goles en dos partidos de manera consecutiva en el campeonato. En el segundo tiempo, clara falta de Edwin García sobre Gilto Murillo, penal para el Deporte Esquindío, al cobro una de las figuras del juego el uruguayo Morales, quien venció a mesa para el 2 por 1. Los visitantes pudieron igualar, pero este remate de Néstor Palmira Salazar lo devolvió al palo. Sobre el final del juego, la imagen más curiosa fue la de Fernando El Pecoso Castro, el entrenador del equipo local, que pedía desesperadamente el final del encuentro, que posteriormente ganó su equipo dos goles por uno. Deporte Esquindío llegó a 20 unidades, las mismas que tiene el Itagüí. En Neiva los goles llegaron en el segundo tiempo, tras un tiro de esquina y un doble cabezazo en el área, que marcó para los dueños de casa fue el panameño Amílcar Enríquez. El empate de los visitantes fue obra de Santiago Malano. Cúcuta llegó a 18 puntos, Atlético Huila ahora tiene 16. La resurrección del Cali es en serio, ya está noveno con 20 puntos tras su victoria 2-1 en el estadio de techo sobre la equidad, equipo que ahora es cuarto con 25 unidades. Y el once Caldas recuperó el segundo lugar en la tabla y volvió a ganar un partido después de cinco jornadas, tras vencer 2-1 en el Metropolitano al Junior, que quedó en cuidados intensivos, con sólo 15 puntos y obligado a ganar los próximos cuatro compromisos. Junior volvió a caer en su estadio y continuó demostrando su irregularidad en el torneo. Al perder 1-2 ante Caldas. Solamente en Copa ya lo que viene, esperar, o sea, la cosa bien, como te dije, buscar la clasificación y dejar en alto esto. Se fue en ventaja el conjunto de Manizales con gol de cabeza de Félix Nicolta. Con el 1-0 terminó la primera parte. En el complemento una salida rápida de Freddy Pajoy, le permitió a Carlos Carbonero anotar el segundo para Caldas. El descuento para Juno fue de Carlos Baca, quien en el primer tiempo desperdició una pena máxima. Caldas volvió a ganar después de seis fechas y ahora tiene 26 puntos. Uno de los más importantes fue que se ganó un rival de fechas. Por su parte, en el estadio de techo, el Deportivo Cali le ganó otra vez a la equidad 2 por 1. El primer gol se dio después de esta falta de Janger Mosquera sobre Andrés Escobar y penálpito Adrián Vélez. Cobró el defensa Gonzalo Martínez y fue el primero para el Cali. Éramos 17 jugadores jóvenes, nuevos, nos costó al inicio adaptarnos y nos estamos adaptando y estamos parando escos, pero tranquilo, paso a paso. Por protestar, la decisión del juez se fue expulsado el técnico de equidad, Alexis García. Simplemente le dije luego, solo con su conciencia y con Dios. En los segundos 45 minutos empató para los aseguradores Javier Araujo con remate cruzado. El argentino Gabriel Fernández se encargó de darle la victoria a su equipo. Hay que prepararnos toda esta semana porque se viene quizás el partido más importante para nosotros, así que hay que estar tranquilos. Equidad se quedó con 25 puntos y Cali llegó a 20 al esperar el próximo fin de semana del clásico Antiamérica. Segunda derrota consecutiva para Millonarios. Primero ante Nacional hace 8 días en el Campín y anoche en el Polideportivo Sur 2-0 frente al Envigado que está tercero con 26 puntos. Y el América celebró la victoria 2-1 sobre Boyacachico que le permitió alcanzar la octava posición. Y jugando como local en Cartago, el colero deportivo Pereira volvió a salvar un punto casi sobre la hora. Esta vez ante el Deportes Tolima con un golazo de Francisco Córdoba. En una cancha mojada por el efecto del invierno Millonarios cayó ante el Envigado. El 1-0 lo marcó el veterano capitán del cuadro naranja Neider Yacid Morantes. El portero Nelson Ramos no pudo detener el remate. Luego el 1 volvió a ser protagonista en esta acción en la que Imer Machado dio pena máxima por falta sobre Jorge Horacio Serna. Neider Morantes aprovechó el cobro para el 2-0. En el combromento los bogotanos pudieron descontar pero Mayer Candelo perdió esta pena máxima sobre el arco de Saldarriaga. Reconocer que perdemos, no podemos hacer más nada decirle a la hinchada de Millonario que no se preocupen que este equipo se va a levantar tenemos cuatro partidos todavía que restan y ahí vamos a sacar los puntos para la clasificación. Creo que fue un partido abierto donde la intención de parte de nosotros los técnicos y creo que los jugadores es el mensaje era claro pues de querer jugar bien al fútbol de no especular, de ir a buscar el marcador favorable. La fecha arrancó con doblete en el Valle del Cauca. En Palmira América comenzó perdiendo ante Boyacachico con este penal que convirtió John Charria. Luego de la mano de Julian Zapata-Bran los rojos reaccionaron. El volante se inventó un jugadón para empatar el partido. Dejó a tres hombres en el camino y definió ante el arco de Blandón. En el complemento un tiro libre de Zapata terminó con el cabezazo del brasileño Caleira para el 2x1 que le permitió a América llegar a 20 puntos. En Cartago el Pereira salgó un punto ante el Deportesto Lima. Los visitantes se fueron arriba gracias a su atacante Wilder Medina tras un largo pase de Cristian Marrugo. Después del choque del portero Matecaña Bruno Velázquez tuvo que dejar el campo. En el complemento un tiro libre de Fred Indurle y Totono Grisales terminó con el cabezazo de Carlos Villagra que hizo inútil el esfuerzo de su compatriota el también paraguayo Silva. El equipo de Ibagué de nuevo se fue arriba en el marcador otra vez a Noto Medina. El paisa marcó en el minuto 22 del segundo tiempo. Cuando la encuentro terminaba Francisco Córdoba puso el 2x2 final con este gran remate de media distancia. En el segundo partido de Julio Comesaña al mando del Deportivo Pereira. Deportesto Lima llegó a 24 puntos y los Matecañas que siguen en el último lugar ahora tienen 8 unidades.